Tiro de esquina que va a caer al área, se va abriendo el punto penal, viene el cabezazo, arriba, cerquita, de Rivadavia, atención, va a venir el centro, Barrio Nuevo que controla, si gira, no, hace la descarga, es buena para Reina, atención, va a venir el centro del 10, viene el centro, el área, gol, de Rivadavia, de Río primero, fue buena la descarga del número 11, Barrio Nuevo, lo dijimos, anticipo del 9, Pacheco, se quedaron todos paraditos, gana la visita, a los 39 de la primera parte, por la mínima, por 1 a 0 en el Juan Carlos Sabatero, no podía, dudaban entre Basi y López, ganó bien Elías, da la vuelta y mete una buena pelota para Belén, Belén que va en el mano a mano, se va a lancer y pasa bien, ahí está Belén, sigue Belén, prueba el arco Belén, sigue Belén con la pelota, hace la descarga por allá, viene el remate de Sosa, rebota en el nombre de Rivadavia, Líquido Pereira, que pasó cerca, pasó cerca, no tuvo puntería en este el 11, se salvó Rivadavia, de abajo sale la visita, marca la pelota, va saliendo Scancela, con el frentazo, la tiene Belén, ahí está el número 8 del cultural de Rollito, que se la descarga con Pereira, gran taco y túnel de Pereira, impecable, sobre el número 9 Peralta, está inhabilitado, el 9 Pacheco, eso dice por lo menos el asistente Checón, gran jugada de Pereira, sale Rivadavia de abajo, ahora sí Vélez, Vélez que cuando le picó mal la pelota, le puso el pecho, y en un tiempo se quedó con el balón, pelotazo largo, que no sé si tendrá destino, me parece que no, controló muy bien el número 9, Pacheco, atención, mira el remate, fue bueno el remate, fue buena la intención, no, en total los bajó yo, ah, bueno, Pereira de Rivadavia, ahí está, le digo Belén, buscó el arco, gran tapada del arquero Vélez, gran tapada del arquero Vélez, van corriendo 10 minutos del complemento, sigue ganando Rivadavia, arriba, no podía Jonathan López, si podía Elías, va, si, intenta controlar López, recupera Rivadavia, tensión, es buena la jugada, mira abriendo la cancha, atención, va a venir el remate largo, y está bien el remate, desviado, salida por Rivadavia, va a venir el centro entonces, va a caer al área, y está bien el centro, remate, no pudo, no pudo empujarle el jugador del Deportivo, pelota por el aire, el Juan Carlos Sabatero, devuelve por allá, el jugador Belén, la bocha le va quedando a Galará, gran pelota, atención, está habilitado, y remate, y no pudo, no pudo ingresar la pelota, que besó el palo, lo tuvo Toledo, casi llega el empate verde, Río primero, ahí está, viene el centro, devolvía el hombre del Deportivo, la pelota a los pies de Casales, puede ser buena esta tensión, ya viene el Deportivo con la contra, pelota en profundidad, va mano a mano, Galará, ahí estaba Galará, se frenó, amagó, y le terminó comiendo el marcador, pero le quedó Toledo, ahí está Toledo con el esférico, mira el remate, paso cerca, lo tuvo nuevamente el Deportivo, casi llega el empate del verde, ahí está, viene el centro, atención, cabezazo, paso cerca, paso cerca, fue buena la del cultural, se ha salvado Rivadavia, recuperó el de Rivadavia, pelota larga, deja dos en el ataque, pero están muy estáticos los jugadores de Rivadavia, ahí está Pacheco que le dio el arco, atención, quiso sorprender el nuevo de Rivadavia, entonces da la vuelta bien Pacheco, y ahora la tiene Rivadavia, se va terminando el partido, tenemos casi tiempo cumplido, atención, pelota en profundidad, vuelve el rebote para el hombre de Rivadavia, atención, le va quedando a Barrio Nuevo, gol, gol, de Rivadavia, de Río primero, al minuto 45, el lateral, no, cuando el árbitro del partido, el señor Pérez, a los 48 minutos, dice que aquí, en el Juan Carlos Sabatero, ha ganado Rivadavia, por 2 a 0, sobre el deportivo y cultural Arroyito.